Así que el aire pesa. Pesa poco comparado con el agua, por ejemplo, pero pesa. Cuando hacemos varios agujeros en una botella de agua llena, comprobamos que el agua sale con más presión en el agujero de más abajo. Es como si la empujaran con más fuerza. ¿Y quién la empuja? Todo el agua que tiene encima. Pues cuanto más agua tiene, más rápido sale. Cuando buceamos en el mar, sentimos más presión cuanto más bajamos. Pero, ¿qué es esto de la presión? Es lo que nos empujan las pequeñas partículas que forman ese líquido, que están chocando constantemente contra nosotros. Y cuanto más chocan y con más velocidad, más fuerza nos hacen. A esa fuerza que nos ejercen por unidad de superficie es lo que llamamos presión. Los gases, como los líquidos, son fluidos. Fluyen, se escapan por un hueco si tienen la posibilidad. Y los gases, como los otros fluidos también, chocan con nosotros y nos producen una presión. La presión que nos hacen los gases de la atmósfera... ¿A que no sabéis cómo se llama? Pues claro, presión atmosférica.